comunidad está ayudando a otra y cuando hay transferencia vertical, es decir, cuando la ayuda viene o la solidaridad viene por la parte de la Administración General del Estado. Veremos que se reducen las diferencias, aunque aquí también mostraré que los resultados son un poco erráticos y, bueno, obviamente se garantizaba la situación de las comunidades autónomas en el Estado anterior, pero esto tuvo un coste para el Estado, 12.000 millones adicionales costó el último sistema. Una cosa que alguien puede entender, que en una próxima negociación, la Administración General del Estado no se puede permitir soltar un nivel adicional de recursos para engrasar la financiación, con lo cual esta es una de las características que hace que el resultado de la negociación sea bastante incierto. Bien, y también incorpora los mecanismos. Vamos con los problemas que creo que son lo más interesante y lo que pretendíamos destacar aquí, que son cuáles son los problemas que tiene ahora la suficiencia y la nivelación y cuáles son los retos pendientes. Entonces, fundamentalmente hablaré de tres cosas. Persisten las disparidades, hay un problema de reordenaciones en el ranking, es decir, este es el argumento tradicional utilizado por la Generalidad de Cataluña, en el que yo creo que tienen, sinceramente, bastante razón en este aspecto, y no mejora total de los mecanismos de ajuste. Bien, las disparidades, fijaros, no sé si se están bien los números, pero la idea es la siguiente. Después de este complejo sistema de cuadros, de transferencias horizontales, de transferencias verticales, la financiación total recibida, que serían euros por persona, la hemos puesto en números índices y la hemos ordenado. En la columna de la izquierda tenemos cuál es la comunidad que más recibe con respecto a la media, la media sería 100, obviamente, y cuál es la que menos recibe. Fijaros, 131, Cantabria, La Rioja, Extremadura, los que menos, bueno, Canarias hay que dejarlo aparte porque tiene un sistema especial, pero Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, ¿vale? ¿Qué sería un poco lo interesante si la nivelación estuviera bien articulada? Que convergieran hacia la media, que hubiera una cierta nivelación. Y sin embargo, que vemos que hay unos territorios que se desvían bastante de la media y otros territorios que no llegan. Además, la desviación, fijaros, es, en este caso concreto, de 131 hasta 90. Hay 40 puntos de diferencia de dispersión. Esto es inasumible para el sistema y es una de las motivaciones para plantear una renovación del sistema. Este tipo de disparidades también existían en el sistema anterior y fue también uno de los motivos, ¿no? Fijaros, aquí hemos recogido disparidades utilizando los datos de 2008, 2009, 2010. 46 puntos, lo que tengo marcado en verde, ¿no? Fundamentalmente en 2008 parecía que se reducía en 2009, pero en 2010 vuelve a repuntar. Es decir, el sistema no ha logrado corregir, no ha logrado hacer funcionar las transferencias de la forma correcta para converger hacia esa media, para converger a ese hipotético equilibrio que nunca es alcanzable, pero al que se debería converger, niveles razonables, 105, 97, sería lo idóneo. No podemos ir a 130 por un lado y 90 por otro, porque siempre va a haber territorios que se quejen de que reciben, esto al final es, menos dinero por habitante para la educación, para la sanidad o para los servicios sociales. Bien, el tema de las reordenaciones. Fijaros, ¿cuál es la reclamación catalana respecto a este tema? Es decir, los que traen los que dicen es, queremos ser solidarios, pero no tanto. Es decir, estamos dispuestos a contribuir a la solidaridad, pero no hasta el punto de que quedemos peor que los territorios en los que ayudamos. Aquí tenemos ordenados, fijaros, las comunidades, de nuevo con números índices, es decir, esto inicialmente serían euros por habitante, y ordenados números índices, las comunidades en su capacidad fiscal, es decir, con los impuestos que tienen transferidos, ¿quién tiene más recursos? Pues las más ricas son Madrid, Baleares, Cataluña, ¿vale? Y las más pobres es Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha. Eso es en cuanto a los recursos que tienen. ¿A qué obedece el ser más pobre o más rica? A sus bases imponibles, porque tienen cedidos los mismos impuestos, pero si hay más actividad económica o rentas más altas en Madrid, pues obviamente tendrán más recursos, ¿vale? Con lo cual tendríamos un orden de ricas a pobres, digámoslo de forma bruta, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando se utiliza la transferencia horizontal de servicios públicos fundamentales? Que se igualan, aquí tenemos un gráfico, fijaros, en azul son la capacidad fiscal ordenadas de las más ricas a las más pobres. Cuando se utiliza el sistema de nivelación, el sistema de nivelación horizontal, todas tienen los mismos recursos para esos servicios públicos fundamentales, pero ¿qué ocurre? Que faltan por introducir otros tres fondos, el de suficiencia, el de cooperación, el de competitividad. Y de nuevo se nos va a resultados raros, resultados raros de este tipo, ¿no? Cuando incorporas todos los fondos, ¿qué obtienes? Pues una reordenación que no parece sensata. Una comunidad como Madrid, que estaba la primera, que era la más rica, pasa a estar la novena en recursos recibidos. Una comunidad como Baleares, que tiene muchos recursos porque genera mucho dinero por IVA, turismo, se va casi a la penúltima. Una comunidad como Cataluña, que estaba la tercera, se va a la quinta. Y sin embargo, ¿quién pasa a ser la segunda? Pues la Rioja o la cuarta Extremadura, que era la última, ¿vale? Es decir, fijaros las distorsiones, las reordenaciones que produce el sistema. ¿Cuál es el origen de estas reordenaciones? Ahora lo veremos. Fundamentalmente, cómo están medidas necesidades de gasto y capacidades fiscales. Pero obviamente parece una reclamación lícita. Es decir, vale, queremos contribuir a la solidaridad, pero no hasta el punto de quedar peor que a las regiones que estamos ayudando. Bien. Y por último, la dinámica. La dinámica, bueno, decíamos que teníamos que vigilar la evolución de necesidad de gasto, capacidad fiscal y las transferencias. Esto se intenta hacer con el sistema de 2009, pero aquí tenemos recogidos indicadores de cómo crece la población, como proxy de lo que serían las necesidades de gasto, más población, más necesidades de gasto, cómo crecen los ingresos tributarios y cómo crece la financiación del sistema. Es solo un dato anual, pero lo que vemos es que no hay una homogeneidad entre los territorios, territorios en los que crece mucho la población y, sin embargo, no crecen tanto las necesidades de gasto. Y hay territorios como La Rioja, en el que el crecimiento de la población no es tan grande, pero se disparan las necesidades. Es decir, no hemos conseguido hacer homogéneo la vigilancia de las tasas de crecimiento, de las necesidades de gasto, con la capacidad fiscal y la propia transferencia. Bien, estos problemas que hemos visto de la disparidad, de la reordenación en el ranking, pues ¿a qué obedece? Fundamentalmente a que estamos estimando mal los indicadores utilizados en esa ecuación. Las necesidades de gasto absolutas no las tenemos bien cuantificadas. Realmente lo que incorporamos es la agregación de procesos de negociación anteriores que ya traen distorsiones. El reparto de las necesidades de gasto entre las distintas regiones también trae problemas, porque utilizan reglas de modulación o variables ad hoc para favorecer a determinados territorios. La capacidad fiscal no está bien calculada. Esto hace también que el indicador salga distorsionado. Y, por último, la articulación de las transferencias es dudosa. Hemos conseguido una nivelación absoluta sobre un porcentaje parcial de los recursos. Eso es una nivelación parcial. No te puede dar una convergencia en los indicadores. Y, por último, los fondos de competitividad y fondos de cooperación se han articulado de una manera que distorsiona los resultados. ¿Dónde hemos visto que está el problema? Fundamentalmente en la segunda parte del sistema. En la nivelación horizontal parece que funciona bien. Todos tienen los mismos recursos, pero luego en ese otro 20% es donde se puede trabajar y donde se producen las distorsiones. Bien. Por último, la suficiencia dinámica. Ya hemos visto que no consigue controlar la evolución de ingresos y de gastos. Bien. Vamos con el principio de autonomía. Bueno, la autonomía tiene dos perspectivas. La autonomía financiera de gastos y la de ingresos. ¿Vale? La autonomía financiera de gastos está clara. Decidir en qué quiero utilizar mis recursos, ¿no? Limitada fundamentalmente por el tipo de transferencias. Las transferencias condicionadas te condicionan la posibilidad de usarlo. La autonomía financiera de ingresos es más problemática porque implica decidir cuántos ingresos, pero sobre todo el patrón distributivo. ¿Qué tipo de impuestos quiero poner a mis ciudadanos y cuánta recaudación quiero obtener? Bien. No me voy a detener en explicar un poco los indicadores de dependencia, pero ahora veremos un poco cuáles son los problemas que tienen. Pero sí que quiero hablar del alcance de la autonomía. A la hora de hablar de la autonomía tributaria, es decir, de los recursos tributarios que tienen transferidos los gobiernos regionales, del panorama de total de figuras tributarias del sistema fiscal no todas tienen la misma categoría. Pero deberíamos acostumbrarnos a distinguir lo que es autonomía en cuanto al rendimiento, autonomía en cuanto a la capacidad normativa y autonomía en cuanto a la gestión. Hay tres facetas de la autonomía. Normalmente parece que hablamos de los recursos, es decir, cuánto dinero va a las comunidades. Pero no solo interesan los recursos, sino también saber si las comunidades tienen capacidad legislativa o normativa para poder cambiar los tipos impositivos, cambiar las deducciones, etcétera. Eso sería la verdadera autonomía en términos de competencia normativa. Y, por supuesto, también es un rasgo de la autonomía si tienen la capacidad de gestionar o recaudar los tributos, de que en Cataluña, por ejemplo, tengan un interés en tener una agencia tributaria propia. Si tú eres el recaudador, puedes introducir mecanismos para conseguir más recaudación, minorar el fraude fiscal, etcétera. Bien, fijaros, no se ve aquí, porque no está marcado en negrito, pero fijaros, ¿cuáles son los impuestos que tienen cedidas todos los recursos? Pues, fundamentalmente, los tributos cedidos y los impuestos sobre venta, minoristas, electricidad, etcétera. ¿Vale? Hay una serie de recursos que tienen cedidos el 50%, que serían impuestos sobre la renta y impuestos especiales, y hay una serie de recursos que serían propios de la Administración General y no serían de las comunidades. ¿Vale? Es decir, se cede el 100% de algunos, el 50% de otros y nada de otros. ¿Vale? Pero esto es cesión de la recaudación. Pero, sin embargo, ¿qué pasa con la capacidad de alterar el impuesto? Que no es total. Solo en esos llamados tributos cedidos, solo se les cede esa potestad de forma compartida. Las comunidades autónomas pueden cambiar tipos de sucesiones, pero también lo puede hacer el Estado. Las comunidades autónomas pueden regular la parte autonómica del IRPF o introducir exenciones, deducciones, pero también lo puede hacer el Estado. Es decir, la autonomía en términos de competencia normativa es limitada, no es total. Y aquí cabrían márgenes de mejora si queremos que los gobiernos sean corresponsables con sus propios ingresos. ¿Vale? Por último, hay algunos tributos que las propias comunidades autónomas se encargan de recaudar, lo cual, como decíamos, les da más margen de autonomía, pero hay otros que la recaudación sigue siendo del Estado. IRPF, recaudo del Estado, los principales, IVA especiales, los recaudos del Estado, con lo cual, ahí el margen de decisiones del Estado. Bien, ¿cómo ha evolucionado la autonomía? Pues fijaros, esta es un poco la evolución de todo el periodo. Como decíamos al principio, de una situación de gran dependencia a una situación de mayor autonomía. En gris serían los recursos que son más…, que implican dependencia de la Administración general. Y en blanco serían los tributos propios, los cedidos o la cesión de tarifa del IRPF, que implican capacidad fiscal propia. Fijaros que, a lo largo del tiempo, en las sucesivas negociaciones, cada vez ha sido mayor el margen de recursos que han tenido las comunidades autónomas con autonomía total, no solo en cuanto al ingreso o la recaudación, sino también en la posibilidad de actuar sobre esos recursos, que la parte de transferencias, que cada vez ha sido cuantitativamente menor. Ahí en azul tenemos el caso de las participaciones en IVA en impuestos especiales, que como actualmente sabemos que se transfiere el 50% a las comunidades autónomas, pero en realidad debemos considerarlas como transferencias. ¿Por qué? Porque se transfiere una parte del rendimiento, pero las comunidades autónomas no pueden tocar ninguno de los elementos de estos tributos, no pueden alterar los tipos del IVA, no pueden introducir deducciones en estos impuestos, lo que implica que realmente sean un dinero recibido, tienen una naturaleza real de transferencias. Esto es un poco el comentario del anterior. La situación en el nuevo sistema es aumento de los porcentajes de cesión, pero recordemos que dar más porcentaje de cesión en la recaudación no implica más autonomía, tienen más recursos, pero siguen teniendo la misma capacidad de actuar sobre los recursos, con lo cual, digamos, ahí no se ha trabajado mucho la autonomía. Sí que se ha trabajado en algunas cuestiones específicas, como la posibilidad de las comunidades autónomas regulen los mínimos personales o la tarifa autonómica, y ahí sí que ha habido aumentos del márgenes de autonomía. Bien, algunos problemas en el funcionamiento de la autonomía. Aquí tengo señalado varios, pero me detendré fundamentalmente en tres. El tema de que las comunidades autónomas siguen teniendo una importante dependencia de la Administración General del Estado, es decir, el papel de las transferencias sigue siendo muy importante y esto redunda en que las comunidades autónomas no se sientan corresponsables a la hora de tomar decisiones fiscales. Luego pondremos un ejemplo. Y los problemas de visibilidad que esto acarrea. Y también hablaremos un poco del ejercicio que han tenido las comunidades autónomas de esa capacidad normativa. Fijaros, dependencia financiera, ¿cómo la medimos? ¿Qué parte de la financiación total es transferencias? Y qué parte de la financiación total es transferencias más estos recursos que decíamos que tenían naturaleza de transferencia. Fijaros, quitando Baleares y Madrid, que tienen un importante volumen de recursos propios porque son de las comunidades que decíamos más ricas, todas las demás comunidades tienen porcentajes de dependencia de la Administración General relativamente elevados. Es decir, esta ampliación de la cesión en realidad no ha supuesto verdadera autonomía porque siguen pendientes de esas transferencias. Se puede intentar caminar en la vía de disminuir esas transferencias. ¿Por qué es importante que los niveles de gobierno regionales tengan recursos propios? Porque es lo que les hacen corresponsables. Más adelante hablaremos del problema de la restricción presupuestaria blanda, que es un problema fundamental en el funcionamiento del Estado autonómico. ¿Qué hacen los niveles de gobierno regionales? Son responsables del gasto, pero no son tan responsables de los ingresos porque no han recibido tantos ingresos. Entonces, ¿qué hacen? No equilibran correctamente sus gastos con sus ingresos y esperan a la llegada de un nuevo sistema de financiación para captar más recursos adicionales. Hasta que no consigamos eliminar esta idea de restricción presupuestaria blanda y hacer que los gobiernos regionales sean más responsables, más corresponsables, no conseguiremos que se tomen decisiones más eficientes en el funcionamiento presupuestario. El problema de la visibilidad en la medida en que los gobiernos regionales siguen siendo muy dependientes de transferencias y no tienen un volumen importante de impuestos, los ciudadanos no identifican correctamente a los responsables de los gastos y de los ingresos. Y esto es un problema de funcionamiento democrático. Fijaros, datos del barómetro fiscal, análisis sociológico con encuestas del Instituto de Estudios Fiscales. Se le pregunta a los ciudadanos quién tiene las competencias en sanidad, en infraestructuras, en transportes. Pues fijaros, aunque es una cosa que todos deberíamos saber, solo el 44% de los ciudadanos piensan que la sanidad, perdón, solo el 39% piensan que la sanidad corresponde a las comunidades autónomas. Un 44% todavía habla de la seguridad social, que es un poco el sistema de financiación de pensiones y prestaciones, pero la sanidad ya es sistema nacional de salud. ¿Vale? O el tema de las infraestructuras, bueno, a ver si tendría más sentido, porque hay algunos que piensan que es fundamentalmente Estado y parte las infraestructuras de las comunidades autónomas. El seguro de desempleo, un 16% piensa que corresponde a las comunidades autónomas. Son ratos realmente sorprendentes, pero son más sorprendentes en el campo de los ingresos, que, como hemos dicho, no tienen visibilidad y no tienen corresponsabilidad. El 53% de los ciudadanos piensa que el IRPF corresponde en su totalidad a la Administración central, cuando es un impuesto que está cedido el 50% a las comunidades autónomas. O el 53% piensa que también el IVA es totalmente de la Administración central. O incluso hay un 16% que piensa que sociedades es un impuesto autonómico, cuando es un impuesto totalmente central. ¿Qué falta aquí? Falta una verdadera identificación de que los ciudadanos sepan quién es el recaudador de esos impuestos. Los ciudadanos empiezan a saber quién le presta los servicios, la sanidad, educación, servicios sociales, aunque con problemas, pero no tiene muy claro todavía a quién paga sus impuestos. Y esto es porque no hay una pedagogía sobre esa distribución territorial del poder. Por último, el problema del ejercicio de la competencia. Hemos dicho que hay carencias de autonomía, pero realmente sí que se han transferido algunos recursos. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Que analizando esos recursos se han transferido algunos impuestos a las comunidades autónomas, pero no han sabido utilizar esa capacidad normativa para alterar su patrón fiscal. Por ejemplo, si estamos en una situación de crisis económica y el presidente de la Comunidad de Madrid lanza una bajada de impuestos, lo que está diciendo es que su comunidad va bien y puede bajar los impuestos al ciudadano. Pero, sin embargo, esto, cuando vaya a la negociación del sistema de financiación autonómica, no debería pedir más recursos vía transferencias. Si tu comunidad va bien y vas a bajar los impuestos, es porque tienes capacidad fiscal suficiente y no debes pedir transferencias. Es decir, lo que se ha observado en algunos estudios de análisis del ejercicio real de la capacidad normativa es que las comunidades han funcionado de la siguiente manera. Se han dedicado fundamentalmente a disminuir la presión fiscal en los impuestos directos más visibles para los ciudadanos, exenciones en renta, mayores deducciones en renta y han elevado, aunque poco, los impuestos indirectos como transmisiones patrimoniales en la época del boom inmóviles, etcétera. Sí que se observa algún cambio en la época de crisis en que ya algunas comunidades se han visto obligadas a elevar al alza esos impuestos porque no quedaba otra. En fin, este es un problema también que viene a redundar en cómo está funcionando la autonomía. Existe poca autonomía, vale, pero la autonomía que se ha dado a las comunidades autónomas no está siendo utilizada de una forma responsable o de una forma correcta. Bien, rápidamente el principio de solidaridad, que no tiene mayor problema porque ya básicamente la solidaridad tiene dos dimensiones y una, ya hemos hablado de ella, que es la nivelación. Solo dejar una idea clara. ¿Qué dos parámetros tiene la solidaridad? Una, la nivelación. Se puede hacer solidaridad logrando una nivelación en los servicios públicos fundamentales. Si conseguimos que todos los territorios tengan los mismos niveles de sanidad, educación y servicios sociales, ya hemos conseguido una redistribución interterritorial de recursos bastante importante. Y luego habría otra parte de la solidaridad que es la solidaridad organizada a través de las transferencias para el desarrollo, que en este caso se tratarían de inversiones, de transferencias de capital destinadas a buscar la convergencia entre regiones, a buscar el crecimiento y la renta per cápita entre esos territorios. Muchas veces los políticos confunden unas ideas y otras y utilizan interesadamente la idea de solidaridad para referirse a transferencias para el desarrollo, eliminando la parte de transferencias de nivelación. Y lo que deberíamos tener claro es que son dos cosas distintas. Una cosa son fondos para igualar los servicios del Estado del Bienestar y otra cosa son fondos para aproximar la inversión en los distintos territorios. Bueno, esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Las transferencias de nivelación se logra con el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, aunque persisten distorsiones, como hemos dicho, en la parte del Fondo de Suficiencia Global, el Fondo de Comunitividad y el Fondo de Cooperación. Y las transferencias para el desarrollo plantean una serie de problemas específicos. Los fondos de convergencia tienen un funcionamiento errático. Vemos que son fondos en los que las comunidades entran y salen con relativa solidaridad, lo que ha originado las distorsiones. ¿Qué ocurre? Que para un año Madrid sale beneficiada, por ejemplo, por el Fondo de Cooperación. Al año siguiente sale perjudicada. Eso altera las dispersiones y altera el funcionamiento de la solidaridad. Otro problema específico es el nuevo papel que queramos dar al Fondo de Compensación Interterritorial. Que era un elemento importante en la construcción del sistema. Era el que se encargaba de estos fondos de desarrollo, junto a los fondos procedentes de la Unión Europea. Y que en los últimos años ha perdido preponderancia con respecto al resto de recursos. Pensar sobre una nueva reubicación o funcionamiento o criterio de funcionamiento del Fondo de Compensación es una de las cuestiones pendientes. Bien, esto ya lo hemos comentado, que sería la nivelación. Y como ya voy un poquito justo de tiempo, si me permitís cinco minutos, rápidamente un comentario sobre las posibles opciones de reforma que ya hemos ido desgajando. Algunas cuestiones que se plantean en la literatura y que van a estar en la próxima negociación del sistema. Respecto a la suficiencia estática, trabajar un verdadero cálculo por menorizar la necesidad de gasto. Esto es muy difícil hacerlo a corto plazo. Como decía, hay comisiones en Canadá, en Australia, que se dedican a esto. Pero sería la forma de conseguir que estuviéramos mediendo bien cuánto valen las competencias autonómicas. Mientras no consigamos esto, se mantendrán las tendencias de las correcciones introducidas, de las reglas, y esto seguirá perpetuando a lo largo del tiempo en cada sucesivo sistema de negociación. Obviamente, también mejorar cómo medimos la capacidad fiscal. Los indicadores actuales no están bien conseguidos. Y, por supuesto, tener clara la articulación de las transferencias. Ya hemos visto el papel que desempeñan. Tenemos que tener claro hasta dónde queremos nivelar. ¿Queremos una nivelación absoluta o queremos una nivelación parcial? ¿La queremos en todos los servicios o los servicios públicos fundamentales? ¿Queremos cómo tenemos una nivelación absoluta en los servicios públicos fundamentales, dejando el 20% a solvedrío? Esto es lo que tenemos que decidir entre todos los territorios. Y el resultado dará unos indicadores de dispersión u otro. Creo que es importante mantener en el nuevo sistema esa distinción clara entre las transferencias verticales y horizontales porque clarifica la situación. Y, por supuesto, una de las mejoras es renovar, cambiar o incluso diría que suprimir los fondos de competitividad y cooperación. Como os decía, estos fondos tienen una explicación clara. Fueron fondos creados para engrasar la negociación del sistema. Después de aplicar la nivelación horizontal y la nivelación vertical, había unos resultados en financiación per cápita para los territorios. Hubo unas comunidades que no salían bien paradas y presionaron para obtener mejor financiación. Se dejó un margen de grados de libertad con estos fondos para beneficiar a esas comunidades que se habían bien tratadas en lo que hubiera sido un funcionamiento teórico del sistema. Y como resultado, tenemos las distorsiones. Es decir, estos fondos que se utilizaron para engrasar la negociación tienen nombres y apellidos. Si hiciéramos el análisis de los beneficiarios del fondo de competitividad o del fondo de cooperación, vemos que esto es comunidades ricas, Madrid y Cataluña. El fondo de cooperación son las comunidades, entre comillas, pobres. Andalucía, Extremadura. Es decir, viendo las características de los que tienen acceso a esos dineros. Estas son las series de cosas que se deben intentar evitar. Suficiencia dinámica, ya lo hemos comentado. Sería interesante una oficina que se encargara del seguimiento anualizado de los distintos indicadores de necesidad de gasto y capacidad fiscal. La última ley de la OFCA crea una oficina en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero prácticamente no ha desarrollado trabajos al respecto. El Instituto de Estudios Fiscales sería un sitio excelente para hacerlo. En cuanto a las propuestas de autonomía, mantenemos un elevado nivel de dependencia financiera, pero parece, personalmente, creo que hay un difícil camino para ampliar los espacios fiscales propios. ¿Por qué? Porque el Estado también es autónomo y el Estado se está encontrando con problemas para financiar sus propias competencias. Todo esto en un margen de crisis económica y necesidad del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, que restringe mucho los funcionamientos fiscales de los Estados. Hay algún margen de cesión en el campo de la IVA minorista, lo han señalado algunos autores, pero no es muy relevante. Es necesario evaluar o revisar el ejercicio de las competencias normativas. Si las comunidades autónomas reciben competencias normativas sobre determinados tributos, se debe mirar que no introduzcan una carrera de competencias fiscales a la baja en sucesiones o quiten determinados impuestos, para luego ir a la negociación a pedir más transferencias. Ya lo hemos comentado, eliminar la restricción presupuestaria de la blanda. Esta idea de que va a venir un nuevo sistema o va a venir un bailo de un salvamento, que ya se está produciendo a través del FLAG, en la época de crisis económica, que nos va a rescatar cuando no conseguimos tener nuestras finanzas saneadas. Esta idea es totalmente perjudicial, elimina la corresponsabilidad, que es el fundamento de un funcionamiento correcto de la descentralización. Bueno, y ya decíamos hablar, introducir elementos de visibilidad para que la ciudadanía tenga una idea clara de cuáles son las competencias de gasto que desarrollan las comunidades autónomas y cuáles son las competencias de ingresos. Propuesta de solidaridad, básicamente una, distinguir claramente los fondos de liberación y los del desarrollo y, ya lo hemos señalado, reformular fundamentalmente el fondo de competitividad y de liberación. Un breve apartado para hablar de la articulación institucional, un minuto, que no quiero dejarla. Hemos hablado fundamentalmente de ingresos y de gastos, pero es fundamental introducir mejoras en cómo organizativamente o institucionalmente reorganizamos el sistema. Es fundamental que el sistema sea más transparente. Como decía, esto se negocia al Consejo de Política Fiscal y Financiera y no tenemos información de las cuestiones que se han negociado, cómo se han debatido, más que por los medios de comunicación. Una oficina dedicada a transmitir a la ciudadanía cuáles son los elementos, las mediciones utilizadas y los resultados sería básica. En ese sentido, la labor que está haciendo la Dirección General de Financiación Autonómica en cuanto a la publicidad de las liquidaciones es muy importante. De hecho, todos los que nos dedicamos a estudiar este tipo de cosas vivimos, básicamente, de esa información estadística. Pero creemos que debería ser mucho mayor, mucho más pormenorizada y más abierta a los ciudadanos. Necesidad de una oficina independiente sería de interés. El tema de la articulación de la bilateralidad. Las comunidades autónomas, pero sobre todo algunas, Cataluña es un claro ejemplo, apuesta claramente por la bilateralidad. Quiere negociar sus condiciones particulares de forma particular con el Estado y sin contar con el resto de comunidades. Pero debemos intentar que el sistema es común, porque las decisiones que se tomen sobre una comunidad, como hemos visto por el juego de las transferencias horizontales y verticales, afecta claramente a las demás. Tenemos que caminar en términos de multilateralidad, aunque alguna negociación propia de forma bilateral sea necesaria. Respecto al principio de coordinación y de la altra institucional, esto muchas veces se deja de lado, pero es fundamental. Vamos a decirlo de forma bruta. Que ningún nivel de gobierno se encargue de meter el dedo en el ojo en otro nivel de gobierno. Las decisiones tomadas por un nivel de gobierno no afecten a otro nivel de gobierno. Y tenemos muchos ejemplos donde ocurre esto. Si la Administración General del Estado quita el impuesto sobre el patrimonio, por una medida de política electoral, automáticamente, ¿qué ocurre? Que las comunidades autónomas han perdido 2.000 millones de euros. Y, en consecuencia, las comunidades autónomas recaudan que esos 2.000 millones de euros les sean subsanados. O si la Administración General del Estado baja los tipos de IVA, pues afecta a la parte que recauda en ese 50% de las regiones. Es decir, las decisiones de un nivel de gobierno afectan al otro. Pero esta lealtad institucional debe ser de doble dirección. Si, como decíamos, las comunidades autónomas compiten a la baja bajando sucesiones, están perdiendo recaudación y luego van a competir a la alza por tener más transferencias. Esto también es incumplimiento del principio de lealtad institucional. Bueno, y por último, serían útiles reformas institucionales. Dar un papel al Senado, cambiar el papel del Consejo Público Fiscal y Financiero, una autoridad fiscal independiente que hiciera el seguimiento del sistema. Y, bueno, hay ahí un debate también sobre el modelo de Administración Tributaria que podría reorganizar un poco la recaudación de los recursos. Bueno, yo creo que nada más simplemente deciros que hay otros puntos de interés que quiero dejarlo claro. Son interesantes para la construcción del sistema, aunque no son propiamente del sistema de financiación autonómica. Es decir, ¿cómo está distribuida la inversión regional en el Estado? No es un asunto de financiación autonómica, es un asunto de política de inversiones, pero no entra dentro del campo. El campo de la financiación autonómica se refiere exclusivamente a las competencias transferidas y los recursos necesarios para financiarlas. El tema de las balanzas fiscales es un claro ejemplo de cómo medir saldos de flujos interterritoriales entre territorios se utiliza continuamente en prensa y por algunos políticos para meterlo en el saco de la financiación autonómica. Y es un tema que va totalmente aparte. En las balanzas fiscales se hacen cálculos sobre pensiones, se hacen cálculos sobre inversión regional y, por supuesto, también cálculos sobre la financiación autonómica. Pero la financiación autonómica pesa un 30 o un 40% sobre un cálculo de balanzas fiscales y continuamente nos intentan confundir desde algunos territorios que tienen una balanza fiscal negativa y eso hace que te vas a cometer mejoras en la financiación autonómica. A lo mejor la balanza fiscal negativa la tienes por las pensiones o por la inversión regional. Son cosas distintas. Y, por último, un tema que nos daría, por supuesto, para otra conferencia es ver la posible convergencia entre los sistemas forales y el sistema de financiación común. No hemos hablado de nada de los sistemas forales, País Vasco y Navarra, que tienen una articulación totalmente distinta de la que hemos contado hoy, pero que hace que determinadas comunidades, concretamente Cataluña, quieran caminar hacia un sistema parecido para obtener los resultados beneficiosos que tienen los sistemas forales con respecto al sistema común. Se debería trabajar en una convergencia, pero no de aproximación del régimen común hacia el foral, porque es prácticamente imposible, sino al revés, de limitar las aspiraciones del régimen foral al sistema común. Y, además, es fácil hacer sin menoscabar los derechos forales. Es simplemente mejorando los cálculos del cupo de la aportación, que son cálculos que no han cambiado desde hace 30 años. Bueno, no me detengo mal, me he pasado el tiempo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta... Bueno, abrimos ahora una breve ronda de turno de preguntas. Si alguno de los presentes quiere formular alguna cuestión al ponente, por favor, que levante la mano y se le acerco al micrófono. El otro día la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León estuvo en la Facultad de Económicas en Valladolid, nos contó una serie de cosas más o menos interesantes. Y un punto que el Gobierno regional aquí en Castilla y León plantea de forma reiterada para la negociación es que el indicador de la población en ciertos territorios es algo que no parece muy lógico, no para las necesidades, como es el caso de Castilla y León. Es un territorio muy grande, muy disperso. ¿Hasta qué punto se pueden tener en cuenta estos otros factores? En nuestro caso, la extensión, la dispersión de la población. ¿Y hasta qué punto se puede distorsionar o puede hacer más justo el sistema? Bien, mira, esa es una pregunta típica cuando se habla del sistema de financiación. Y un poco yo quiero situarla, porque hay que hablar de tantas cosas que no sabes dónde va lo de las variables. Y hemos pasado un poco rápidamente sobre el tema. Os decía, se miden las necesidades de gasto que tienen todas las competencias autonómicas. Y lo decíamos aquí, decíamos, se reparten entre los territorios. Es decir, imaginaros que se ha medido la necesidad de gasto de todos sus servicios, sanidad, educación, servicios sociales. Imaginaos que estamos en la parte de servicios públicos fundamentales. Y hay una cuantificación de lo que valen la sanidad, la educación y los servicios sociales para todas las regiones. Pero luego, ¿cómo se reparten entre comunidades? Por una serie de variables y ponderaciones. Y entonces, en la negociación, ¿qué es lo que ocurre? Que llega cada consejero de Hacienda y lleva al Consejo de Política Fiscal las variables que le interesan. Por ejemplo, es clásico que Castilla y León lleva dispersión y no quiere ni oír hablar de población porque Castilla y León se caracteriza por tener caídas de población, pero territorio muy grande, con lo cual muy disperso. Quieren meter que pondere mucho la variable dispersión y poco la variable población. Madrid siempre quiere meter población. Murcia siempre quiere meter población. Y entonces, este es el juego. Al final, el indicador de reparto es una ecuación que mete varias variables y las va ponderando más o menos. Hay algunos estudios que dicen, bueno, ¿por qué no lo simplificamos si hablamos solo de población? Yo alguna vez he sido partidario de eso. Y aquí el debate es el siguiente. Si tú distribuyes el dinero con las necesidades de gasto, llamémoslo dinero porque se convierte en dinero, solo por población, tienes un indicador sencillo. Pero, obviamente, no está muy afinado, no está muy sofisticado. Cualquier cosa que pueda mejorar el indicador, haces un ajuste mejor. Pero, obviamente, no puedes extender a 17 o 18 indicadores. Y sobre todo aquí lo importante es la ponderación. Pero al final, si lo pensamos en global, si tú quisieras explicar cómo repartes los servicios. Pues, básicamente, los servicios son, predominantemente, un reparto sensato es por la población que está afectada por esos servicios. Vale, es cierto que tú tienes un ambulatorio y la dispersión te hace que los costes sean mayores. Pues, tienes que incorporarlo. Insisto, es un análisis más afinado. Pero, en global, lo que te marca cuánto cuestan los servicios es la población que atiendes. Eso pasa con educación, sanidad y servicios sociales. En global, actualmente, creo que está 90% de población y el otro 10% se lo reparten. Por ejemplo, otra batería típica es Baleares y Canarias. Hablan de la insularidad, que tiene costes, obviamente, porque la gente a veces que se tiene que transportar entre islas para acudir a determinados servicios. Esto es cierto. Cualquier incorporación que mejore la estimación de las necesidades de gasto es bienvenida. El debate es hasta dónde lleva ese ajuste o la ponderación que le das a cada variable. Yo creo que ahora mismo ese 90-10% a mí me parece que es razonable. Pero entiendo que cada comunidad defienda lo suyo. Una cosa, ahora que hablamos de variables, alguna comunidad ha intentado introducir alguna variable que sí que creo que no deberían introducirse. Que es, por ejemplo, Extremadura siempre quería meter la inversa de la renta per cápita. Bueno, la inversa de la renta per cápita no es una variable que me hable de las necesidades de gasto. Lo que me está diciendo es el tipo de población a la que atiendo, ¿vale? Pero que tienes que poner hospitales es el número de habitantes y la dispersión, ¿vale? Pero no el que seas más pobre tengo que poner más hospitales, ¿vale? Esta es un poco la idea, ¿no? Hay variables que se intentan colar pero que no deberían entrar. Exclusivamente deben ser variables que aproximen las necesidades de gasto. De ahí, un poco por eso, lo mejor sería tener una oficina que se dedicará a tener estas variables, estas trayectorias, cómo evolucionan las poblaciones, porque luego se llevan datos, hubo una reunión del Consejo Policial y Financiera que venían los datos de población, la población los del INE. ¿Cómo es posible que cada comunidad autónoma trajera un dato de población distinto? Porque empiezan con la población afectada, con la población necesitada de sanidad o de servicios sociales. Y ya en cuanto metes el adjetivo, haces la posibilidad de traer un dato de población distinto. Bueno, ya, ahí tenemos una población del INE y vamos a dejarnos de historia. No, ¿qué es la población? Ha habido muchas broncas por el tema de la población. Concretamente, además, en el tema de los fonditos, del Fondo de Comparación, a Madrid se le ha hecho un poco el truco del almendruco con esta variable. De hecho, salieron muy beneficiadas al aprobarse la negociación, año 2008, y en los años siguientes ha tenido una caída bastante potente. Hombre, hay varias preguntas que se me ocurrirían, pero creo que la hora que es lo más prudente es cerramos aquí esta primera sesión, dejamos, yo creo, diez minutos y empezamos un poquito más tarde. Hay cinco, hay diez, por favor, estad aquí, salid si queréis y volvemos con Nacho. Gracias.